Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra, que no te vuelva la vida y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada, envuélveme con tus besos, refugio a mi en tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría Si me siento tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo Protéjeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría Pues Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría Ave María, ¿cuándo serás mía? Dime si un día serás mía Ave María, ¿cuándo serás mía? Dime si un día serás mía Dime si un día serás mía Dime si un día serás mía Dímelo, dímelo, dímelo ya Ave María, Ave María Dime si un día serás mía Dime si un día serás mía Ave María, Ave María Dime si un día serás mía Tú serás mía Dime si un día serás mía Dime si un día serás mía ¡Suscríbete al canal!